Y seguimos con temas de Venezuela. Las ONGs y activistas de derechos humanos exigen a la Corte Penal Internacional incluir los casos de asesinatos registrados en protestas. Denuncian desde la ONG Justicia, Encuentro y Perdón que de 334 asesinatos, por presuntos motivos políticos, solo el 5% han sido condenados. Luis Alejandro Laya con los detalles. Buenas tardes. Adelante, Alejandro. Hola, buenas tardes. Desde la ONG Justicia, Encuentro y Perdón activistas de derechos humanos e incluso familiares de víctimas de asesinados por motivos políticos en Venezuela han pedido que estos crímenes sean incluidos en la investigación del caso Venezuela 1 de la Corte Penal Internacional. Señalan que hasta el momento por motivos de la Corte no han sido incluidos los asesinatos. Sin embargo, ellos indican que son al menos 334 por motivos políticos en Venezuela en los últimos años. Piden que haya justicia. Señalan que los responsables de estos crímenes están quedando impunes por la falta de justicia que hay en Venezuela. Activistas y defensores de derechos humanos pidieron que las muertes en contexto de manifestaciones en Venezuela sean incluidos en la investigación de la Corte Penal Internacional. Desde la ONG Justicia, Encuentro y Perdón registran al menos 334 asesinatos por presuntos motivos políticos desde 2014 y señalan que hay impunidad en el sistema judicial venezolano. Son casos que están condenados a la impunidad desde el mismo momento en que se cometieron y lo hablábamos en el foro de hoy porque son investigaciones que no se realizan debidamente desde el mismo momento en que ocurren los hechos. Son investigaciones que cursan con muchísimos vicios, con muchísima debilidad. Según datos de la ONG, en Venezuela han sido asesinadas 334 personas desde 2014 por presuntos motivos políticos. Los 294 de ellos en contexto de manifestaciones y otros 40 como consecuencia de presuntas torturas, encarcelamientos prolongados, sin atención médica, entre otros motivos. Cuando examinamos los patrones que hay en ambos eventos, nos damos cuenta que son exactamente iguales, los cuales permiten a su vez establecer esta conexión y concluir que en efecto hay base para creer que se tratan de asesinatos motivados políticamente. Además señalan que la impunidad ha marcado estos casos. Solo 5% de las investigaciones han llevado a condenas de autores materiales, mientras que en el 100% de los casos hay impunidad en la cadena de mando. Las personas a quienes se condenan, vemos que normalmente se centran en ejecutores materiales teniendo la posibilidad de investigar y sancionar a personas ubicadas en un nivel más alto de la cadena de mando. En segundo lugar, vemos que los hechos por los cuales se condenan suelen ser delitos, incluso con unas características de imprudencia. Sino también al que coordina, planifica, ordena, cumplir con esos actos, o que por lo pronto no lo impide, no lo previene, no lo reprime. Esta petición de que se incluya el asesinato en la investigación de la Corte Penal Internacional ha sido impulsado también por familiares de víctimas, quienes hace varias semanas protestaron exigiendo que haya justicia en sus casos. Han pedido ir a la Corte Penal Internacional. El 90% de los casos de nuestros seres queridos están en absoluta impunidad. La CPI es un organismo que además de autónomo es independiente. Desde la ONG creen que es una solicitud factible debido a la complementariedad que rige a la CPI en el caso de Venezuela y los patrones que demostrarían, según indican los expertos, la vinculación de estos asesinatos con presuntas causas políticas. Y precisamente este índice de impunidad es un indicador de que ese Estado no quiere ejercer su jurisdicción. Activistas de derechos humanos señalan que motivos como la impunidad en las cadenas de mando, así como la falta de justicia y de intención de investigar estos crímenes por parte de las autoridades venezolanas deberían ser motivos suficientes para que la complementariedad con la que actúa la Corte Penal Internacional incluya estos hechos dentro de esa investigación. Señalan que no pueden quedar impunes ni sus responsables en libertad. Desde Caracas, Luis Alejandro Laya para NTN24.